¿Qué es la piña de la palma? Bueno, vamos a hacer un chutney, en este caso lo vamos a hacer de piña. Una piña de aquí, de la piña de la palma, y aquí tenemos todos los componentes que necesitamos para hacerlo. Vamos a ver en primer lugar el producto principal que va a ser la fruta que hemos elegido, en este caso hemos elegido piña. Después, componente imprescindible obviamente, el vinagre. Necesitamos cebolla, ajo, azúcar moreno, jengibre, una manzana, frutos secos, en este caso hemos elegido pasas, sal y la mezcla de especias. Estos son todos los componentes que vamos a utilizar para la elaboración del chutney. Lo que vamos a hacer ahora es trocear los componentes que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es trocear los componentes que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es trocear los componentes que vamos a hacer. Bueno, ya hemos puesto para cocinar la piña, que la hemos pesado primero, para poder calcular el resto de componentes. Hemos puesto el azúcar y hemos puesto las especias. Y ahora estamos picando la manzana. Bueno, troceamos la manzana. Si queremos podemos añadir más manzana, pues se le pueden poner dos o tres manzanas tranquilamente. Las manzanas lo que hacen es, aparte de suavizar el sabor, también le da otra textura, una textura más pastosa. Bueno, y ahora la ponemos con los demás ingredientes. Bueno, vamos poniendo la manzana. Y ahora vamos a pasar a la cebolla. Bueno, vamos a pasar a la cebolla. Las pasas. Listo, falta el vinagre nada más. Bueno, ya tenemos puesto dentro del caldero donde vamos a cocinar. Hemos puesto la fruta, que en este caso es piña. Hemos puesto la manzana, la cebolla, los ajos, las pasas y las especias. Y ahora vamos a ver el vinagre. Que nos va a hacer falta, que hemos puesto un kilo de fruta. Vamos a utilizar 400 centímetros cúbicos de vinagre. Bueno, y le damos un toquecito de sal, a gusto, no mucho. Solo lleva una pequeña cantidad, como media cucharadita de café, una cosa así. Para esta cantidad que estamos haciendo aquí. Bueno, ya tenemos todos los componentes dentro. Que son la fruta que hemos elegido, que es la piña, el azúcar, la manzana, la cebolla, los ajos, las especias, las pasas y por último el vinagre. Y ahora lo empezamos a cocinar a fuego normal hasta que empiece a hervir. En cuanto empiece a hervir, bajamos el fuego a un fuego medio. Y remover de vez en cuando para que no se pegue. Hay que tener en cuenta que tiene azúcar. Entonces es fácil que se pegue en el fondo. Aproximadamente el tiempo de cocción puede oscilar entre 30 a 45 minutos. Que ahora iremos viendo al paso del tiempo cómo se va mermando y caramelizando un poco. Y como siempre, pues cada uno puede añadir los componentes que quiera. Porque el churni es algo muy personal. Hay una especie de receta genérica, pero luego cada uno elige lo que más le gusta y los sabores que prefiera. Y vamos a cocinar ahora. Y vamos a cocinar ahora. Bueno, ya hemos terminado de moler una parte y hemos dejado la otra para que tenga tropezones. Que se vea así, parte entera y parte molida. Sacamos esta pieza de aquí y ahora vamos a proceder al envasado. Bueno, como se ve, ya tiene la textura. Debe quedar como una mermelada espesa. Ahora está caliente y está un poco más líquida, pero en cuanto lo pongamos en el bote y se enfríe, se condensa un poco más. Así debería de quedar el churni. Un churni de piña con esta textura. Bueno, ya tenemos el churni totalmente preparado. Está listo para envasar, está hirviendo. Y vamos a utilizar envases de vidrio o bien nuevos o bien reciclados, pero siempre muy bien lavados. Porque van a contener alimentos. Este proceso es muy rápido, hay que llenarlo y taparlo inmediatamente. Vamos a proceder al llenado. Y lo tapamos rápidamente, que esto esté hirviendo, para que el aire que está dentro se quede esterilizado. Y ahora lo dejamos enfriar y lo podemos guardar durante muchos meses. Ahora, eso sí, una vez abierto, tiene que guardarse en nevera. Es de muy larga conservación, pero tampoco vamos a arriesgarnos. Entonces, lo he dicho, guardado meses. Es preferible envasarlo en envases muy pequeños, porque así podemos consumirlo más rápidamente. Esto normalmente con cuchara no se hace, se hace con un embudo, pero como la deje tropezones, para hacerlo diferente, pues... De todas maneras, el chutney es un producto que rara vez que yo sepa no da problema, porque tiene dos grandes conservantes, que uno es el azúcar y el otro es el vinagre. Los dos son terribles conservantes. No es, por ejemplo, como almíbares o cosas así, ¿no? Esto luego, cuando ya esté frío, lo limpiamos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!